De los éxitos grandes, la grabación del señor Juan García, el osito de mi mamá ¡Báilele! Mi novia tiene un osito, estoy celoso con él Mi novia lo cuida mucho, que piensa cuesta con él A donde quiera que va, que quien lo carga con ella Mi novia lo trae, le gusta que se divierta ¿Cómo se llama el osito? De verdad que no lo sé Yo quisiera conocerlo, acariciarlo también Cuando voy juntito a ella, yo lo quiero acariciar Pero se pone furioso, y se quiere rengoñar Pero se pone furioso, y me quiere rengoñar Saborcito Directamente Hasta Texas ¡Ahí le va! Ella lo peina en el día, y lo acaricia en la noche El osito está contento, no le hace ningún reproche Quiero decirle a mi novia, que en ella vivo pensando Si el osito no le hace nada, también quiero acariciarlo ¿Cómo se llama el osito? De verdad que no lo sé Yo quisiera conocerlo, acariciarlo también Cuando voy juntito a ella, yo lo quiero acariciar Pero se pone furioso, y me quiere rengoñar Pero se pone furioso, y me quiere rengoñar ¿Cómo se llama el osito? De verdad que no lo sé Yo quisiera conocerlo, y acariciarlo también Cuando voy juntito a ella, yo lo quiero acariciar Pero se pone furioso, y me quiere rengoñar Pero se pone furioso, y me quiere rengoñar ¡Sale! 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 ¡Sale!